hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien vamos con otro vídeo de la serie de call of duty esta vez con una misión que se llama antártida atlas cae la última patrulla recibido han llegado todos afirmativo están todos nos vemos arriba logan la cámara en marcha cargas listas y todo el mundo en casa vamos a presentarnos de golpe todo despejado en marcha suelten las bombonas y suban deseprisa y 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 muy tarde recogí esa granada muy tarde no, 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 así no 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 ¡Despejado! ¡Aquíeta dos! ¡Cinta! Coloco las cargas. ¡A cubierto! ¡Cick! Estamos dentro y avanzamos por el este. Vale. Los reguladores de presión están delante. ¡Esté alerta! ¡Ges, a mi señal! ¡Vamos! ¡Nemigo, despejado! Pasillo despejado. Sigamos. Alguien habrá oído eso. ¡Cuánto falta para que llegue el apoyo aéreo! Ponga cargas en esa puerta, Logan. ¡Te puedo! ¡Lo tengo en la mira! ¡Al suelo! ¡Granada aturdidora! ¡Ya! ¡Granada aturdidora! ¡Ya! ¡Faltó poco! ¡Por aquí se llegan los reguladores! ¡Ojo al disparar! ¡Necesitamos vivo al capataz! ¡Granada aturdidora! ¡No se acerque a la torre de perforación! ¡No se acerque a la torre de perforación! ¡Se va a poner feo! ¡Recibido! ¡Despejado! ¡De acuerdo! ¡Vayamos arriba! ¡Tranquilo! ¡No vaya a disparar hasta que yo del orden! ¡Tranquilo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ojo! ¡No vaya a disparar! ¡Esperen! ¡Eres que la clips del orden! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!